Hola amigo, ¿cómo te va? Bueno, gracias por haber hecho el aporte o la donación a ese refugio para animalitos que son desamparados por los seres humanos. Por eso te voy a contestar la pregunta. Primero, yo no tengo toda la información para darte esta respuesta, pero yo leí lo que vos me escribiste y yo te puedo decir lo siguiente. Si ella buscó ayuda psicológica, terminó la relación. La relación fue relativamente buena, en los últimos tiempos está rara y a su vez tiene presiones de estudio. Lo que está pasando acá es que la chica está en una crisis personal, no sabe bien qué quiere de su vida, evidentemente se trata de una persona joven que tiene toda la vida por delante y entró en una crisis. Ahora, esa crisis, ella va a necesitar un tiempo, ¿me entendés? Para entender qué hacer, para entender lo que le pasa, para tomar decisiones. Ese tiempo va por el lado de por lo menos dos, tres, cuatro meses. ¿Ella puede volver con vos? Sí, puede volver con vos. Ahora, voy a aplicar contacto cero. Es que no se trata de contacto cero no hablarle a la persona, se trata de vos mismo buscar un trabajo tuyo personal, porque ella está haciendo un trabajo personal. Y fíjate que vos no te diste cuenta de que ella no estaba bien, ni a nivel personal, ni en la relación. No te diste cuenta. Entonces, bueno, vos no podés solo no hablarle y aplicar contacto cero esperando que ella te busque y te diga de volver a la relación. Vos necesitas entender qué pasó acá, cómo logro la mejor versión de mí mismo, ¿entendés? Hacia dónde voy yo. Por lo menos todo mi contenido va dirigido hacia ahí. Ahora, si vos aplicas contacto cero, ella puede sentirse, porque ella terminó la relación, ella puede sentirse, va a sentir, perdón, que quizá vos estás en otra cosa, que la olvidaste rápido. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque es ella la que dio por terminada la relación y está yendo a una psicóloga. Si vos le aplicas contacto cero y no le respondés más, ella le va a decir esto a la psicóloga. Y la psicóloga le va a decir, mira, es que no te ama, es que no se preocupa, porque si vos tenés un problema, la persona que te ama, cómo no te puede hablar, no puede tener preocupación por vos, etcétera, etcétera. Porque los psicólogos en general dicen lo que la gente quiere escuchar. Acomodan la historia para que le entre en el oído a la persona y la persona se sienta apoyada, contenida. No le dicen a la persona, mira, vos a una persona la dejaste, esa persona puede no hablarte más. Y no es una mala persona, ni es una persona un poco empática por eso. Pero bueno, psicólogos acomodan las cosas de acuerdo a la historia que la persona cuenta, ¿no? La cuestión es que ella va a necesitar tiempo para trabajar en ella misma. Si ella te busca mañana y te dice, quiero volver, vos qué tenés que decir. Vos vas a decir sí, y yo sabés que te digo que tendrías que decir no. Porque hay que entender lo que pasó estos últimos tres, cuatro meses en la relación. Ahora, hay que tomarse un tiempo para trabajar en vos mismo. Puede volver, sí puede volver. Contacto cero no es la forma de trabajar esto. Y vos, lo raro es que no entiendas qué pasó con ella. Porque si vos amas y conocés a la persona, ¿cómo no estás entendiendo qué pasó? Ahora, para terminar. Quizás simplemente se acabó el amor. Quizás nunca hubo un amor tan profundo como vos te creíste. Quizás son dos personas incompatibles que tuvieron una relación naif y nada más. Y eso puede sonar horrible que te lo diga yo. Porque es más lindo decir, es el ladrón, el amor de tu vida. Es tu llama gemela, va a volver, van a tener hijos y van a vivir 50 años juntos. Pero en la mayoría de los casos no es verdad eso. Más cuando se trata de personas, mira, te lo digo por experiencia, entre 18 y 23, 24 años. Por experiencia, te lo digo. Esas relaciones cuando empiezan tan jóvenes se les caen antes de los 30 años. Que es lo que yo vengo viendo últimos 20 años. Se caen todas las parejas. Que empiezan los 18, 19, 17, 20 años. Se caen antes de los 30 años. Si esto se cayó, porque esto para mí es una relación muy vieja, en un año, un año y medio, quizás simplemente terminó. Y no sabe cómo decirlo. Y ella lo está procesando. Solo tomó una decisión, dejarte. Y ahora tendrá que tomar otras decisiones que tienen que ver con un cambio de vida. Ahora, me sorprende, te lo digo por tercera vez. Que vos no sepas lo que está pasando. Que vos no entiendas que hay una crisis de pareja. Saludos. 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 Saludos.